¿Y por qué andan encapuchadas ahorita? ¿Se estaba criticando anteriormente a los muchachos? Bueno, primeramente, uno en este país tiene que tapar el rostro. Los policías se tapan su rostro cuando van a hacer alguna detención. Entonces, me imagino que los y las estudiantes se taparon su rostro por seguridad, ¿verdad? Porque ya hemos visto las medidas que se han tomado. Bueno, requerimientos fiscales, detenciones, ¿verdad? Y posibles expulsiones después. Rectora, ¿pero usted los va a expulsar a los muchachos? Se puede llegar a esa medida, ¿verdad? La ley orgánica lo dice. Porque estas personas lo que han hecho es llamar al desorden público, ¿verdad? Han incitado al desorden y se tuvieron las instalaciones de la universidad tomadas, más si no recuerdo, desde hace más de un mes. Impidiendo el derecho de otros estudiantes que sí querían recibir clases. Eran unos 13, porque he tenido mala deducción lógica. Han sido unos 13 que se han querido clases. Rectora, pero cuéntenos, ¿por qué no se acerca usted a los estudiantes? Ellos dicen que usted es intransigente. No, no, nada que ver. Muchos dicen que es un acto de soberbia. Lo que pasa es que con encapuchados uno no puede hablar, porque se desconoce si son o no estudiantes, aunque la lucha sea legítima. Dijo usted que solo eran 150 estudiantes, Rectora. ¿Y ayer se miraron un poquito más? Sí, sí. A veces uno puede equivocarse. Uno puede equivocarse en cuanto al conteo, ¿verdad? Han contado mal las votos de las elecciones y no podemos contar mal los estudiantes. Es algo... como humanos tenemos derecho a equivocarnos. ¿Un mensaje a la población que está viendo este conflicto que está ahorita en la universidad? Bueno, pues, que un mensaje claro es que la sociedad hondureña en general se ponga más pila, ¿verdad? A defender los derechos, aunque haya gas, haya plomo, pero debemos reconocer también que la lucha, ¿verdad? Y los derechos deben exigirse, porque los derechos en Honduras no son una garantía, son una lucha. Pero ya encontró su título. Por supuesto, he encontrado mi título. Por cierto, estaba muy pendiente de encontrar mi título, ¿verdad? Pero lo encontré. Solamente que el título que encontré fue el título de mi casa. El título propio de mi casa y de mis carros, ¿verdad? Esos fueron los títulos que encontré. Y los demás, pues, me hicieron un montaje. Les quedó muy malo, ¿verdad? ¿No va a renunciar, Rectora? No, no renuncio, porque renunciar, eso implica que debo renunciar a mis derechos como trabajadora, ¿verdad? A los derechos laborales. Entonces, no voy a renunciar. No le voy a dar el gusto. Gracias. Bueno, y me retiro porque recalco, yo sí tengo agenda. Yo sí tengo agenda, ¿verdad? Y ando metida en tantas cosas. Depuración policial, en seguridad y en temas de salud, ¿verdad? Me retiro y fue un honor para ustedes, ¿verdad? Haber retado esa entrevista.